Por las acequias regresa El dulce canto del vino Y en la memoria del pueblo Vuelve al camino Aquel poeta que nunca Nunca se ha ido Aremando de las guitarras Dejada de los abismos De la canción más humana No tiene olvido Tu voz reclamando en nombre Del más sencillo En las acequias la tarde Canta conmigo Tu verso estalla en el aire Recién nacido Tu coplas fuego y es sabio Lágrima y grito El pueblo sabe encontrarte Porque jamás te ha perdido Tu antorcha sigue encendida No se ha rendido Alumbra el claro del bosque Muestra el camino Por eso vuelve en guitarra Tu corazón mendocino De la esperanza de todos Es peregrino Poeta del olvidado Poeta del olvidado Nunca te ha sido En las acequias la tarde Canta conmigo Tu verso estalla en el aire Recién nacido Tu copla es fuego y es sabia Lágrima y grito